Me tocaba en abril, pero ahora me decidí. Porque hay que ponérsela, hay personas que no se la quieren poner. Pero yo tengo todas las vacunas, o sea, ahora me faltaba la cuarta, así que ahora las voy a tener todas. Como esta vecina de Machalí, existe un porcentaje en la región de O'Higgins de personas que aún no van por su cuarta dosis de refuerzo. La notable disminución de contagios por el COVID al parecer ha llevado a que muchos estén pensando aún en ir o no por la cuarta vacuna. Las provincias de Cardenal Caro tienen un muy buen porcentaje de vacunación, no así Colchagua y Cachapual. Allí tenemos menos del 80% de cobertura en lo que son las inmunizaciones para refuerzo. Así que hay que pedirles a esas poblaciones, que además es donde concentramos una mayor población, una mayor densidad poblacional, que se acerquen las personas que actualizan cuáles son los vacunatorios que están vigentes, porque los municipios han estado haciendo nuevos esfuerzos para habilitar espacios. Sin embargo, el plan Seguimos Cuidándonos Paso a Paso del Ministerio de Salud, que comenzó a regir el 14 de abril, aún considera el uso del pase de movilidad, documento para ingresar a lugares y actividades sociales. Hace algunos días el gobierno anunció que en junio un millón de estos vencerá para quienes no cuenten con su cuarta dosis. El hecho consiguió que muchos se decidieran nuevamente por la vacuna. En este caso ha sido un desencadenante, hemos tenido un aumento significativo en lo que es cuartas dosis. Nosotros normalmente estábamos vacunando, antes de que anunciaran el bloqueo del pase, 300 más o menos personas. Ahora con este aumento significativo estamos vacunando sobre las 500 personas en lo que respecta a lo que es el bloqueo del pase. 500 personas diarias ha tenido solo el gimnasio municipal de Machalí, Julio Martínez, lugar en el que se administra la vacuna del laboratorio Moderna y donde plegaron la estrategia con la vacunación de la influenza. La estrategia es tratar de unir los dos estrategias en un edificio como el gimnasio del que estamos, Julio Martínez. Allá se hace COVID, ¿cierto? La población COVID y acá se hace la influenza. De esa manera aumentamos la captación de usuarios y aumentamos la cobertura de la vacunación. Hace harta gente por la cuarta dosis, diría que la mitad de la gente que viene es por el tema de que piensan que se le va a bloquear el pase de movilidad y la otra mitad viene por el tema de cumplir el esquema de vacunación. En el polideportivo de Lourdes, en Rancagua, también aumentaron las cifras para la cuarta dosis. Algunos argumentan el retraso en esta porque no confían en la nueva marca. En este momento estamos colocando Moderna, que es la vacuna que está nueva en uso en nuestro país. Mucha gente ha llegado con el rechazo buscando Pfizer, que quiere Pfizer, que es la mejor. Pero tienen mucho miedo de vacunarse con Moderna, siendo que Moderna es un 98% más eficaz que Pfizer y Pfizer solamente un 96%. Deberíamos todos estar con las vacunas al día y así protegernos entre todos y no contagiar al resto de las personas. En este escenario, Salud ya calculó un aumento del 66% en la demanda de la dosis de refuerzo. Pero, ¿qué es lo que se debe saber respecto al vencimiento del pase de movilidad? Las vacunas van venciendo, nos entregan inmunidad, una protección hasta seis meses como máximo. Ya eso es importante que la evidencia que tenemos en este minuto es que las vacunas nos protegen por este periodo. Y entonces los pases van caducando en la medida en que va cumpliéndose esa fecha. Aún así, la región está por sobre la media en cifras de vacunación en el país. Y aunque no es un mal panorama, se llama a grupos como niños de entre séptimo y octavo básico y adultos mayores a inocularse.